11 días, completa desaparecido este menor de 16 años de edad, identificado como Carlos Andrés Gutiérrez. Su padre señala que se fugó en días pasados de una fundación ubicada en Bucaramanga, en donde recibía un tratamiento por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me parece que él es enfermo, entonces él se fue para Bucaramanga. Yo tengo un hijo allá también, tenía, porque ya lo tengo ahí mismo. Entonces él decía para Bucaramanga, en los carros, en las busetas. Entonces allá lo agarró al Bienestar y lo entregó, la policía lo entregó al Bienestar. Y entonces lo metió allá a la, eso sí. Y allá se le escapó, porque quiero que le enviamos la vida allá. El temor de Custodio Gutiérrez es que por la condición especial de su hijo y la falta de medicamentos, se exponga a peligros en la calle. Por eso es que ya está afanado, porque pronto le pasa para allá algo, como ahorita están matando a los niños también por ahí. Para información sobre el paradero de Carlos Andrés, comunicarse al 622-3295-313-878-1754 o 314-297-5384. La foto del menor se publica por autorización de su padre.